Yucatecas y yucatecos, este es un mensaje importante. Como todos sabemos, el 2020 será recordado como el año que nos trajo la pandemia del coronavirus. Durante los meses recientes, nos enfrentamos a un enemigo invisible pero letal y altamente contagioso. Muchas familias perdieron seres queridos por este motivo, y sus efectos incluso han ido más allá de la salud. El coronavirus nos vino a afectar en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Si bien es cierto que hay alentadoras noticias porque hemos iniciado pruebas de las vacunas contra el coronavirus en nuestro estado y en varios países, también es cierto que para la distribución masiva y acceso de las vacunas a toda la población, aún faltan algunos meses para que la logística garantice su acceso a todos los grupos de edades. Cuando menos, en el mejor escenario posible, esto sucederá de aquí al mes de diciembre del 2021, con posibilidades de extenderse hasta marzo del 2022, y su distribución y aplicación será por etapas y grupo de edades durante ese tiempo. Esto significa que de aquí a que llegue esa fecha no debemos de bajar la guardia. Significa también que ante las tradicionales fechas de fin de año, que están a la vuelta de la esquina, debemos de cuidarnos más que nunca. Nuestros expertos en salud pública nos han señalado que es precisamente esta temporada navideña cuando más riesgo corremos ante la previsible alza en la movilidad si no tomamos medidas. Y la lógica es muy simple. Si se dispara la movilidad innecesaria y se descuidan y se relajan las medidas de prevención de contagios por realizar fiestas y reuniones, muy probablemente tengamos un rebrote importante del coronavirus en los meses de enero y febrero debido al alza de contagios. Aunque en este momento no se tienen contempladas medidas adicionales, si esto no se toma con seriedad y responsabilidad en estas fechas dicembrinas, seguramente en enero se tendrán que implementar nuevas medidas para garantizar la reducción de movilidad y controlar un potencial rebrote. Por eso el mensaje que hoy les compartimos es muy claro. Tengamos una Navidad y un fin de año seguro en materia de salud. Y la fórmula es muy sencilla. Las posadas y fiestas son foco natural de contagios de coronavirus. Primero, evitémoslas. Celebremos en casa con nuestra familia cercana, preferentemente con quienes compartimos nuestra vida diaria. Aprendamos de lo que hemos visto y vivido en lo que va del año. No vale la pena arriesgar la salud y la vida de nuestros seres queridos. Tampoco abusemos de los beneficios que disfrutamos con nuestra repertura económica. La repertura económica debe ser vista como una valiosa oportunidad para que quienes trabajan y tienen negocios puedan salir adelante. Pero no deben ser vistas como una oportunidad para relajar ni nuestra vida social, ni para relajar los protocolos de salud de prevención de contagios. Como ya lo hemos dicho, aunque nuestro semáforo estatal marca color naranja, no debemos confiarnos y reiteramos que el coronavirus sigue allá afuera y es altamente contagioso y letal. En estas fechas, es clave la importancia de la responsabilidad individual cumpliendo al máximo las medidas de higiene y prevención para evitar contagios. Posee responsabilidad de todos el no rebasar la ocupación hospitalaria del Estado, ya que si en algún momento se llega a ver amenazada en su capacidad, no se obligaría a cerrar de inmediato los negocios no esenciales. Finalmente, quiero aprovechar este mensaje para mandar y reiterar nuestro reconocimiento a todo el personal de salud en el Estado que en este año de grandes adversidades y ante la histórica emergencia de salud por la que estamos atravesando, han dado lo mejor de su entrega y profesionalismo para cuidar y proteger la salud y la vida de todos los yucatecos. Hagamos nuestra parte para que todo el gran esfuerzo realizado en este año que nos puso a prueba a todos haya valido la pena. No es momento de bajar la guardia, sino todo lo contrario. Hay que ser más responsables que nunca. Cuídate, cuida a los tuyos, cuidémonos todos y sigamos adelante. Muchas gracias.